¡Suscríbete y activa notificaciones! Lo que eres es un pringado, ¿eh? ¿Dónde tienes al rey? Bueno, me cago ¡Toni Heredia de los cojones! ¡Te meto un golpetazo en toda la nunca! ¡Te meto una! A ver, escúchame ¿Dónde está el rey? 40 disponibles Vamos a hacerlo rápido Sácame el rey Y vamos a darle caña Vaya, pues vamos allá ¡Ninguno! Tocándome lo carayos Todo el día Empieza el día por la mañana Y me toco el huevo ¡Cermina! Y me toco el otro Y cuando ya estoy tranquilo ¡Ay, la trompetiña! ¿Me entiendes? Nos ha tocado el loco Nos ha tocado el loco ¿Cómo? ¿Qué dices? Yo siempre veo a la misma A la rubia Y al del pelo gris ¿Pero de qué coño ¿De qué coño me estás hablando? Que no te he visto en la vida Hombre, porque yo soy como el vino Aparezco cuando toca Claro, no estoy aquí fuera Eres como el vino Te conserva bien Déjamelo ahí Tenemos un problema Me cago ¡No! ¡Me cago! Casi la liamos Casi la liamos ¿Estás loco? A ver, tenemos un problema A ver, ¿cómo os lo cuento? ¿Me vas a ir? ¿Cuántos reinos tenéis ahí? Uno No, teníais uno No, no, yo quería una salida limpia A mí nadie me dijo nada Bueno, pues te lo digo ahora Sí, bueno, me suda la polla Ahora no me sirve ¿Qué me vas a dar a cambio? Yo te doy Esto, al rehén Mira, si le Te doy un paquete Un paquete de revistas Guardia Mira, si le metes Si le metes un par de puñetazos Al tonto que está detrás Te dejo salir Tú eres de los policías Estos cabrones Sí Tocha, le meto uno Escucha Que lo dejas irnos Y te voy a... Cuidado No, eso no era el trato No salís No salís ya No salís Manos en alto Manos en alto He dicho Me cago en la... Cristo bendito Virgen María del Santo Dile a tu amigo que venga Ah, no me seas mierda Ven, ven, ven A ver Salty Detectivo Salte, salte Cuidado, hombre Espera, espera Mara Tú, escúchame, policía Que en Navidad Yo te canto una canción Y nos deja irnos Vale, hacemos una cosa Mira El detective Te apunta con la botella Vale Y tú cantas Tú cantas una canción Y justo cuando termines Él te da una puñalada Y tú la esquivas No, no Va, vale, vale Va, me la juego ¿No la jugamos? Va a salir con el culo Yo no me atrevo Que así, hombre Venga Pero con el puño Con el puño No con la... No, no, no Hombre, no Los cojones No la jugamos, ¿qué? Pero dile a esos que se vayan Yo estoy negociando contigo No con ellos Ya me ha entrado curiosidad Y quiero ver Estamos de chingos Estamos aquí tranquilos Dale, dale Elegir el villancico ¿El villancico? Elegirlo No sé Los peces en el río Al final, al final Al final Yo me aplasto aquí No digo nada Vale, venga Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por ver a Dios nació Beben y beben Por favor, que se le bugue Y apuñala al rubio Por ver a Dios nacer Bueno, no pasa nada He sobrevivido Porque Tony Heredia Tony Heredia ¿Sabes de qué? De plomo, de plomo Y a Tony Heredia No le pasa nada 70 años ¡Me cago en la hostia! Sí que es un vampiro Al final, eh Y mira lo bien que soy No, no A ver, quítate Quítate la máscara A ver cómo estás ahora No, la máscara No es máscara Es con mi cara ¿Cómo quedó? Mi cara A ver si te esquivo en la segunda No, no, no Te faltan huevos Escucha, te doy 5.000 pavos No, no, que me faltan Te faltan huevos Mira, si fueras Tony Heredia De verdad lo harías Yo estoy muy viejo ¿Qué has dicho? Si fueras Tony Heredia Lo harías Hermano, lo hago no Eres un cagón Yo pongo 5.000 pavos más Vale ¿Y lo hago? ¿Y lo hago? A la de 3 1, 2 y 3 Espera, espera Si lo hago y sale mal ¿Dos deja irnos? No, te dejo que te monte en el coche Coche, el nuestro 1, 2 y 3 Ya Vale, va Mi dinero Mi dinero Ahí lo tienes Ahí lo tienes Toma tu dinero No, uy no me dee Toma tu dinero Confío en usted Confío en usted Confío en usted Venga Este hombre de palabra Así me gusta Meteros en mi frecuencia Meteros en cada 50 Agarrido Y va a conducir el otro Este no se escapa corriendo Ya te lo digo Se va a escapar Es imposible Con ese coche no se escapa Acordaos, eh Escucha, ir vosotros en cabeza Que vais en binomio Sí, vale Y ya van con una mierda de buga Vale, pero no me hago cargo Si pierdes Anda que no Lo vas a pagar tú Siempre en las sombras Y no de cirola De nada Claro, sí, míralo Ahí tiene Aquí tiene Aquí tiene Este dinero Hostia Pero por el amor Bendito Jesúsito Hombre Por el amor De Dios Qué manía Con poner dos patrullas Siempre Ay, Dios mío Jesús bendito Del amor Cristo Yo me he ganado Una parte del dinero Limpiamente, eh Esa me la espero quedar Ahí sí Ese no es el sidalo desnudo ¿Qué coño hace Ahí en la parte de atrás? ¿Te lo puedes creer Que esté el puto sidalo ahí Para desarmar Es verdad Es verdad Oye, vuestro Vuestro Compañero saludo A mí me tocan los cojones Un poco Que venga aquí desnudo ¿Me entiendes? Ajá Es que le suda a los cojones Claro No lo entiendo Ay, no Y vean eso de allá Ven eso de arriba Sí, justo de ahí arriba Lo viste Nos está sacando el dedo Sí, ¿no? Es increíble Dios Y se imaginan Ahora que estamos mirando Aquí al frente Se suban al auto Y empiezan La versión ¡Vamos del coche ¡Gilipollas, hombre! Y caja a tu amigo El imbécil Amigo imbécil Que lo tienes aquí Bajando la rampa Inútil Se está hablando Por radio Mira la rueda torcida Mira la rueda torcida Mira la puta rueda Torcidísima, tío Pero qué cojones, tío Están chiquitos, eh Estos podrían ser Sweet Dreams Tío, terrible No le salió Que se han caído De nuevo Pero estos son retrasados Perdidos ¿O qué pasa? Me he vuelto a romper La tierra Me da que el José Teredia no le sabe A conducir, ¿no? Mucha heredia No, no, pero Venga, un cristo ¿Pero qué es esto? No ha tenido tan mala suerte En la vida ¿Cómo que tan mala suerte? En la vida Vale, tienes derecho a guardar silencio No prestar declaración En la zona que era bello Tienes derecho a comida, bebidas O sed sanitaria En caso de que lo necesiten No tienes derecho a un abogado Porque es especial Por ante elito Tienes derecho a un llamado En más de un minuto En pretensión de un funcionario Público, ¿de acuerdo? ¿Pero cuál es en inglés? ¿Pauja, auja, pan, foul, auja? ¿Qué pan, auja? A mí es cristiano ¿En inglés? ¿Te lo digo? Vale, mira Sí, dímelo en inglés No, 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 eso es catalán, eh A mí no me engañes Ojalá, ojalá supiera catalán Bueno, has entendido todo ¿Eh? Sí, 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 sí Ven tú por aquí, hombre Voy, voy Es la primera vez Que estás por aquí No, que quieras ser la primera vez Yo chupo más calabozo Además no voy a pagar Voy a chupar calabozo No voy a pagar ¿Y por qué no vas a pagar? Porque soy un moroso de mierda Yo le doy más dinero a Hacienda Uy, el dinero El dedo en el lector Sí, ya está No, el otro Tú no Tú ya estás puesto, hombre Estás tú en medio No puedo hacerlo Venga, vete por aquí Voy, voy Lo aguante, lo aguante Lo aguante Mira, escóchame Ha sido tan lamentable Tu actuación, Neno Pero tan lamentable Que creo que Es que si te meto en calabozos Me sentiría incluso hasta mal Qué buena gente, coño ¿Cómo te llamas? Buena gente no, Neno No, te voy a llamar policía Más fácil No me toques los cojones ¿Me entiendes? ¿Qué te ha dicho, coño? A mí no me insultes, eh ¿Qué te ha dicho policía? Vuelve a decirlo Por esa boca Vale, no lo digo más Ah, vale Me llamaré, eh Me llamas Cain, Neno Si quieres ¿Cómo? Cain ¿No es el que mato a Abel? Sí ¿O fue del revés? No lo sé, me la pela Me llamo Cain Vale, vale Vale, Cain Vale Márchate y no te quiero volver a ver Vale, vampiro ¿Vampiro? Vampiro Son Heredia Son Heredia ¿No esperas a mi amigo? Vale, no ¿Pero este por qué se desnuda? ¿Para qué, Nano? ¿Para qué? Es muy fea la chaqueta Mmm Uy, uy, uy Le metí los huevos, eh ¿Para qué, Nano? Gracias por ver el video.